A mi las tejas llegó una potranca muy fina Hasta la cuadra del ranchito bajo la bella retinta Aquel diablo de febrero seguí y Uriel las traía No tenía ni un mes de cuido cuando sonó un celular Uriel le comentó a Sigui, la vamos a destapar Casi cerca el 3 de marzo para llevarla a jugar Las ganas se le notaban, la hicieron muy favorita Y no le fallo a su gente porque demostró lo final Les pondré al alto a su cuadra mucha gente se decía Y ahí en adelante sobraron retos pa' la yaquesita Defendiendo su corona y haciendo pase de lista Porque fueron otros siete los que derrotó en la pista Le ganó a cuadras muy buenas a Iaporo de San Deja En su corta trayectoria muy pronto formó su historia Allá en las 4.40 como muy buenas victorias El día 15 de septiembre un compromiso jugaba Muy favorita en la pista pero no pudo ganarla Porque de su mano izquierda ese día se lesionaba La yaquesita en su cuadra ahorita está descansando Por eso traque de Odessa muy pronto andará jugando Dice mi compa Heriberto Dice mi compa Heriberto Ay yaquesita pa' rato Para la raza de Odessa Y Milán mando un saludo Preparando nuevos cuacos se encuentran Uriel y Sigui Cuadra Ranchito no es grande pero con pan sin medirse Dice mi compa Heriberto Dice mi compa Heriberto Dice mi compa Heriberto Dice mi compa Heriberto